Bienvenidos a Museo Sumaya Fundación Carlos Slim. En esta ocasión nos invita a recorrer nuestra mirada y retarnos a comprender quién es este artista que nos entrega prácticamente una obra de realismo social con un molino como protagonista. De él conocemos las vanguardias con colores primarios esquematizados, el rojo, el amarillo, el azul, el blanco y también el negro, incorporados de una forma reticular. No obstante, los artistas no siempre están inmersos en el estilo artístico a los que los condena la lectura de la historia del arte, encajonarlos. Nada más triste hay que establecer de un artista que solamente acotarlo al estilo que lo hace famoso o que lo caracteriza popularmente hablando. Estamos hablando de Piet Mondrian. ¿Y cómo Piet Mondrian nos está entregando esta obra desde la realidad neerlandesa? Bueno, pues todavía no conoce en este momento a Vincent Van Gogh ni tampoco ha deslumbrado los colores a este artista. Cada joven desde su propia localidad, bajo su propia experimentación, comienza a crear y después de dominar plásticamente la escena, la puede entonces deconstruir, atomizar y proponer un lenguaje distinto. Pero es una reacción a la tradición y no solamente una innovación por la innovación. Piet Mondrian nos entrega este cacerío y el molino para madera en la vía de Borsberg, en Ámsterdam, en la capital de los Países Bajos. Es 1908, perdón, 1898. En 1998, en realidad, Piet Cornelis Mondrian tenía apenas 26 años y pinta esta escena con vibrantes colores que de pronto nos permiten establecer una dinámica de una estampa bucólica, ese campo recuperado. Forman uno de los capítulos de especial interés en el artista y haciendo comunidad desde el Museo Sumaya, esta obra guarda similitud con un molino de viento con Casa Veraniega, que tiene el número 2 y que desde 1906, que lo hizo, causó también gran admiración. Tanto es así que el Museo Metropolitano de Nueva York, el MET de Nueva York, lo tiene en sus fondos. También es interesante cómo estas líneas empiezan a prefigurar cómo va a segmentar la composición. Y si nos acercamos, podemos ver en este puente los tramos de color, a veces ya intensos, de color rojizo, en un ambiente donde aparentemente no deberían de existir. Digamos, es una precondición de lo que el fobista Jan Trorop, a quien tanto admiraba Mondrian, da cuenta o daría cuenta en un futuro. Vemos cómo el celaje está hecho en un tachismo, es decir, líneas entrecruzadas que muestran prácticamente pequeñas equis, pequeños trazos, y sentimos los surcos de una pincelada cargada de pigmento y que nos permite con el óleo crear una volumetría. El molino, pues un símbolo de identidad de la latitud neerlandesa, desde los Países Bajos, nos ayuda a entender las revoluciones tecnológicas. El molino de madera, pues también a crear toda una infraestructura para los pilotes que van haciendo posible ganar terreno al mar, en una realidad prácticamente conquistando al mar. Un reto, un reto hacia las ingenierías que nos reversifican una mejor forma de convivencia, socialmente hablando, y entre diques crear una tierra ganada al mar. Piet Mondrian, en este capítulo inicial de su producción, se vuelve una fascinante clave interpretativa de lo que será la producción de un artista. Nos ayuda a redimensionar a Piet Mondrian, a establecer pautas de cómo un artista va formándose y va proponiendo nuevos discursos para incluso romper con ellos. No siempre pensamos de la misma forma y no siempre somos de la misma manera que fuimos. Atrevernos a romper con la tradición es lo que hizo Piet Mondrian y estos ejercicios nos vuelven plásticamente responsables de entender las potencias creativas de un autor y al mismo tiempo confrontarnos con la tradición de nosotros mismos y proponer mejores formas de futuro. Piet Mondrian, de los artistas que forman, integran y exhibe la colección de Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim.